En la huerta nace la rosa, quiero ver allá, por mirar al ruiseñor, como cantaba, como cantaba, por las liberas del río, limones coge la virgo, quiero ver allá, por mirar al ruiseñor, como cantaba, limones coge la virgo, para dar a su amigo, quiero ver allá, para ver al ruiseñor, como cantaba, para dar a su amigo, en un sombrero de circo, quiero ver allá, para ver al ruiseñor, como cantaba, como cantaba, como cantaba. Gracias.